Bueno, estuvimos con el presidente Acumar, Gerardo Rópez Arrojo, con autoridades del Banco Mundial que vinieron a supervisar las obras que se vienen realizando. Estuvimos observando todo el camino de Sierga, el camino de la Ribera, que se vienen realizando a ambos márgenes de la cuenca. Se puede ver desde el propio Riachuelo, con la recorrida que hicimos, todas las transformaciones que se venían realizando. El Riachuelo estuvo más de 150 años contaminándose y hace 7 años que se está limpiando. Y en ese sentido tiene que ver la reorganización de las distintas zonas con las plantas de tratamiento cloacal que se vienen realizando, con los ecopuntos, para tratamiento de residuos. Bueno, infinidad de obras que tienen que ver todas con la limpieza del Riachuelo. Agradecemos la presencia de Julián, que es un tipo comprometido con esta zona y con esta región. Particularmente estamos con la gente del Banco Mundial trabajando en los programas de reconversión industrial, mediante los cuales el banco entrega créditos, subsidios no reintegrables por parte del monto de la obra. Y por otro lado hay otro proyecto muy interesante que también está en el objetivo del banco, ver y que recién hablamos con Julián, es el tema del polo industrial curtidor en Acuba, donde ahí va a haber un espacio para concentrar las curtiembres fundamentalmente de Lanús y bueno, que siga la producción pero en parámetros que no perjudican a los vecinos ni al ambiente.